¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Aérea. ¿Cómo anda? Un programa especial. Qué rico que es el Blue Demon. Ahora sí, arranquemos con todas las pilas. Hoy tenemos un programa especial, no te lo puedes perder, hoy vamos a recordar la visita de Tony Alba, escrita leyenda acá a Buenos Aires, Argentina, no te lo puedes perder y también viajamos a Los Ángeles para conocer un circuito de dilts de los hermanos Saavedra. Mirá qué buena onda. Comencemos con los avances de la Aérea de hoy. ¡Vamos! Hola Aérea, ¿cómo están? Estamos acá todos juntos en un día increíble. Vamos a ver a andar al más hondero de todos, al primero, al padre, la leyenda de todas las leyendas, Tony Alba. Hola Aérea, y bienvenidos a My Trails. Mi nombre es Mike Saavedra y este es Blue Bench. Espero que disfrutas. Mi nombre es Mike Saavedra. Y bienvenidos a My Trails. Mi nombre es Mike Saavedra. ¡Vamos! 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 Si tú no puedes Si yo no puedo Es un amor prohibido Es un amor cautivo Si se enteran O no se enteran Me da igual Me da igual Hola Eria, ¿cómo están? Estamos acá todos juntos En un día increíble Vamos a ver a andar al más hondero de todos Al primero, al padre La leyenda de todas las leyendas Tony Alba, man Ya está Es como decir Mick Jagger te invita al escenario A cantarte una lucemita con él Le decís que no Estamos todos acá disfrutando mucho Quédense, vean todas las imágenes Porque ya está Es como la Biblia del G-Bordy, man Tony Alba Mucho respeto Much respect, Tony Alba, man Genio No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Doni Alva en Argentina! ¡Un momento único! ¡Acá por Aerial! ¡El Hei Partagino de la Gente! The exciting thing for me really about South America is that it's a new, it's always a new adventure for me. Especially being here in Buenos Aires. Because Buenos Aires has heard so many things about the culture. ¿Qué tal gente de Aerial? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Lantarón Rorro y estamos acá en el Skate Park de Costanera. Tony Alva, una figura muy influyente, un veterano grosso del skate. El tipo plantó muchas semillitas que crecieron y se convirtieron en el skate lo que es el vertical. Y todo eso, bueno, fue uno de los pioneros. Y como tal, bueno, es un honor que nosotros andemos con él. ¡Gracias! I don't worry about what other people are thinking. And I'm not trying to compete with others. I basically just surf the land. That's all I do. I don't have to go out and do a bunch of tricks. I don't have to be the best one out there. And I don't have to go out there with it in my head that I have to be perfect. Because I don't have to be perfect. All I have to do is make progress and use the technique. So what I do is I heat up the gold, get the impurities out. I refine my technique so it gets better. Every time I skate, it gets better. Every time. Just like with surfing. If I'm playing guitar in my band, you know, I play bass guitar in two different bands. Every time I play, it gets better. Every time. Because practice. And everybody says practice makes perfect. That's bullshit. Practice does not make perfect. Because we're human, we'd never be perfect. None of us. None of us. Unless you're Jesus Christ, you're not going to get to that level of perfection. Perfect for me doesn't exist. But progress exists. So practice, practice makes permanent. My spiritual experience involves no drugs and no alcohol. You know, I'm not going to respond to my biggest problem. I'm going to go for it. I'm going to go for it. That's what I'm doing. But everyone's looking at it. You know, you have a lot of nervous energy. So, him being younger than me, he was like a little brother. So, you're constantly kind of like, struggling. Haciendo un poco, físicamente con los otros, pero al mismo tiempo, hechando a los otros, harassando a los otros, nos hicimos mucho divertido. Si quieres saber la verdad, nos hicimos mucho. Y nos hicimos juntos. ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias a Dios. Hoy cuando nos skateboardamos juntos, somos todos una compañía. Somos todos el mismo padre y la misma madre, y esta es nuestra familia. Y la familia que representamos es Skateboarding. ¡Gracias! Arial TV. Keep watching. It's Tony Alva here. Tony Alva en Arial. Nice to meet you. It's my pleasure. Mucha gusto. Nice to meet you. Let's go. I'm working this. Going out to his house. Let's go. Don't forget to. I'm going out. I'm going out. I'm going out to slip. Let's stop. Please don't forget to. ¡Suscríbete! 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 Bueno, seguimos con Aéreel Y ahora disfrutemos un viaje especial a Riverside California para conocer el circuito privado de dirts de los hermanos saavedra mike saavedra y salvador saavedra dos bikers que tienen muy buen nivel y que tienen un circuito que ellos mismos construyeron en un lugar increíble así que viajemos para riverside california para ver muy buen nivel de bmx profesional con mike saavedra y salvador saavedra dejemos para california ustedes ya saben sushi es cumico y si nombran a él y el tv tienen 15% de descuento y es espectacular miren aquí les dejo el whatsapp y el instagram sushi y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola Ariel! ¡Bienvenidos a My Trails! Mi nombre es Mike Saavedra y este es Blue Bench. Espero que ustedes disfruten. I've been riding about 15 years now. My preference is trails. I mean, I love riding anything that you create. It's just so much more fun and with trails you have the ability to you know, build whatever you want. Really, your imagination is your limit and I guess that's what kind of drives me and motivates me the most is that if I do get bored then just create something new, you know. There's never a dull moment when you have a good set of trails because there's always something to work on or something to do. I've ridden tons of park and street and everything's fun. I mean, I love riding my bike but at the end of the day, dirt waves is where it's at. I mean, just carving a berm, flying through trees, it's it's undescribable feeling. I love it. So Blue Bench has been around for a few years now. We're really lucky to have the location we do. You know, we're in the desert. It's very rare that you find an oasis like Blue Bench with the trees, the palm trees and, you know, most importantly the water source. We have a creek and a lake that we fetch water from. Without this water source we really, we wouldn't have a chance here. We wouldn't be able to continue to do what we do. So we're definitely very grateful and blessed to have that. there. ... ... ... ... Hi Ariel, I'm Sal Saavedra. I've been riding for about I would say, 10 years now. My brother got me into it from a young age. I'd say 10 years from now I'm down here I just, I found my love, I found my passion just riding my bike down in the trees, building some jumps out of nothing, it's the best thing. Like, I like going to the skate park and riding around, but I don't find it as fun as coming down to a spot that you built yourself and you and your buddies built and, you know, you can ride anything you want to and, you know, you don't have to have that worry about people getting in your way. It's just, it's a nice little spot that, you know, all your friends can come down to and ride and have a good time. It's just, it's a nice little spot that, you know, all your friends can come down to and ride 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 and ride. So, this summer, thanks to Profile, I was actually given the opportunity to travel to Europe. I spent two months traveling through Spain and the south of France and, wow, all I can say is some of the best spots in the world. I mean, south of France was just gorgeous. As well as, I spent about a little over a month in Barcelona and the culture, the food, the people, I mean, it's beautiful. I think I'm going to move there very soon. I can't wait to go back, really excited. They have trails 50 meters from the beach. I mean, like I said, it's just everything you need. It's perfect. Say something in Spanish. La chica muy linda said Barcelona. What do you think about him? Oh, he's great. He's fantastic. Oh, I just enjoyed every minute of it, dear. Really. That's cool. You like the track, huh? Oh, yeah. Did you guys build it, too? Seven years of hard work. Oh, my God. Hey, Ariel. Thank you for coming out to beautiful California and Riverside, coming down to our trails and getting to watch us ride them and do what we love to do down here. And thank you, Ariel, for supporting BMX and putting BMX in every show that you guys do. Thank you. You guys have a good time. Hope to see you guys back down here. Thanks again for coming out, Ariel. It's a pleasure having you guys out. Hope you guys can make it out again soon. Thanks a lot, guys. Hope you guys have a good time. Hope you guys have a good time. Aerieel, acá por Canal Quiro. Si nos querés escribir, lo podés hacer siguiéndonos en nuestro Instagram, aerieel.tv. Ahí hacemos posteos, damos mucha información, concursos, transmisiones en vivo, muchas cosas más. Y también te invito a chequear los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, Aerieel TV. Videos con mucho nivel, escape, BMX, surf, snowboard, viajes y muy buen contenido. Y en el próximo bloque, acá por Canal Quiro, seguimos con mucho más a Ariel. No te muevas. Y bueno, mis amigos, el programa se terminó. Nos vemos la semana que viene con mucho más a Ariel y con este contenido imperdible. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aerieel, video especial. Estamos viajando en el bólido de Longo Bucco, el Longo Móvil. ¿Cómo va? ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo a Luján a hacer una sesión con los amigos, al Viper del Tongo que está buenísimo, un parque cerrado, pompis, rampas, vamos a hacer un poquito de asadito, algunos vinillos. Vamos a hacer un poquito de asadito, vamos a hacer un poquito de asadito, vamos a hacer un poquito de asadito. Ahora si nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene con mucho más a Ariel, acá por Canal Quiro. Próximo lunes, seis y media de la tarde y repetimos los miércoles, nueve y media de la noche. ¿Ok? Con mucho más skate, surf, snowboard, wakeboard, buena música y muchos viajes. Si nos querés escribir, mandar algún pedido, consulta, mensaje, lo que quieras, comunicarte con nosotros, lo podés hacer siguiéndonos en nuestro Instagram, aerial.tv. Ahí hacemos posteos, transmisiones en vivo, concursos, mucha información. Y también te invito a suscribirte y a mirar los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, aerial.tv. Muchos videos, muy buen contenido, mucho para disfrutar. Nos vemos la semana que viene acá por Canal Quiro. Gracias por mirar. Chao. Chao.